Desde el Banco de Corrientes compartimos las siguientes novedades. ¿Qué tal? Buenos días Roxana, ¿cómo te va? Lo que te queríamos presentar hoy es uno de nuestros productos más importantes, es el leasing del Banco de Corrientes. Esta es una herramienta muy utilizada hoy en día. Está vigente en todo el mundo hace mucho tiempo y en Argentina ha tomado más fuerza en este último tiempo. ¿Quiénes pueden solicitarlo y para qué? Te cuento, principalmente está destinado a las personas físicas y jurídicas porque esto es para adquisición de bienes de capital, ¿no es cierto? Destinado a la producción de bienes y servicios, es una herramienta muy útil que tiene una serie de ventajas, no solo impositivas que son las más conocidas por todo el mercado, sino también ventajas financieras, como por ejemplo que se te puede financiar ese bien hasta el 100%, incluyendo el IVA. Esto hace que vos tengas liberado tu capital de trabajo para poder destinarlo a otras actividades. La experiencia que ustedes tienen en esta materia indica que quienes lo han solicitado, ¿para qué lo han usado? Te cuento, fundamentalmente para lo que sea camiones, maquinarias viales, maquinarias agrícolas, de todo tipo, utilitarios, pick-ups, eso es fundamentalmente con lo que estamos trabajando nosotros, porque somos un banco nuevo en lo que es este producto, pero ya tenemos colocados más de 42 millones de pesos solamente en lo que es leasing en el Banco de Corrientes. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿cómo hacen? ¿Con quién se comunican? Se pueden acercar a cualquiera de sus sucursales, hay 26 sucursales en toda la provincia, una en Posadas, otra en Capital Federal, a su oficial de créditos, al gerente de la sucursal, consultar por este producto que le pueden hacer simuladores, desarrollos para informarles lo que es cuotas, tasas y todo lo que tiene que ver con este producto de manera más finita.